Lesión intrapitelial escamosa de bajo grado de cuello uterino. Histología. La lesión intrapitelial escamosa de bajo grado o L-SIL representa la manifestación clínica y morfológica de la infección productiva en el cuello del útero por el virus del HPV. Existen varios sinónimos de L-SIL. Y son CIN-1, displasia leve, condiloma plano, atipia coelocítica y coelocitosis. Muchas veces el utilizar uno u otro depende de la escuela en que se haya formado la persona que lo usa y de la costumbre. Pero vienen a representar el mismo concepto. En cuanto a la epidemiología de la infección por HPV, la infección es muy frecuente en mujeres jóvenes. Y más rara a partir de los 50 años. Entonces, en chicas jóvenes lo normal es que se vaya aclarando el virus. El cuello se afecta por más de 50 tipos de HPV, aunque algunos son mucho más frecuentes que otros. Y solo algunos suelen dar problemas. Los tipos más frecuentes de alto riesgo son el 16, el 18, el 31, el 33, el 35, el 39, el 45, el 51, el 52, el 56, el 58, el 59 y el 66. Y de bajo riesgo, el 6 y el 11. El riesgo hace referencia a la probabilidad de progresar desde una lesión de bajo grado a alto grado e incluso a carcinoma de células escamosas. Habitualmente la infección se aclara antes de los dos años. Normalmente, incluso antes del año. Y solo persiste en un pequeño porcentaje de las infecciones, que representa aproximadamente, como mucho, un 10% de los casos. Habitualmente, las lesiones escamosas de bajo grado son asintomáticas. De manera que a la mujer no le producen molestias y pueden ser descubiertas en un examen colposcópico. Solo son visibles directamente al ojo del observador las formas exofíticas o papilomatosas, conocidas habitualmente como condiloma acuminado. Hay que saber también que tanto las lesiones de bajo grado como las de alto grado pueden coexistir en el mismo cuello, incluso en el mismo cuadrante o en diferentes cuadrantes. Y hay un concepto que cada vez se abre más campo y es que cada tipo de lesión va con su virus. En cuanto a la morfología, esta no permite deducir el tipo de HPV que la está produciendo. Si bien, sí se ha comprobado que los tipos 16 y 18 producen lesiones que crecen más rápidamente y son mayores. Implica este tipo de lesiones la proliferación de células basales o parabasales que se extiende hasta un tercio del espesor del epiterio del cuello, no más. Las mitosis se circunscriben a este tercio y normalmente nunca encontraremos mitosis atípicas. Porque si las encontramos hay que pensar más en que realmente se trata de una lesión de alto grado. En los dos tercios superiores, las células maduran y son grandes. ¿Qué características morfológicas podemos añadir? Pues se produce un incremento de la reacción núcleo-fitoplasma, una hipercromásia nuclear, irregularidades del contorno de la membrana de los núcleos, a lo claro perinuclear. Estas dos últimas forman conjuntamente lo que se llama el efecto citopático o atípica coelocítica de la infección producida por el virus HPV. Y esta es más prominente en las porciones más superficiales o superiores. Las células superficiales pueden exhibir parakeratosis e hiperkeratosis. Hasta el 30% de las lesiones de bajo grado pueden mostrar expresión difusa de PF16. Y eso no significa que sea una lesión de alto grado. Y por ello tampoco se puede decir que la investigación o la evaluación o la expresión de PF16 sea el test definitivo para separar las lesiones de bajo grado de las lesiones de alto grado. El diagnóstico de una lesión de alto grado se realiza en base a criterios morfológicos con la tensión de hematoxidina y osina. Y hay muchos trabajos que dicen que a pesar de todo lo que se ha escrito sobre la PF16 no permiten una relación de sí o no. La mayoría de las lesiones de bajo grado morfológicas son producidas por virus de alto riesgo. A pesar de lo que el nombre puede llevarnos a confusión. En esta citología vemos cambios citopáticos de bajo grado producidos por un virus HPV. En la célula de arriba vemos un núcleo aumentado como plumoso. En esta que está en el medio vemos una binucleación con alo perinuclear que es más intenso en la célula de abajo. En esta otra vemos otra célula con binucleación y alo perinuclear. Aquí vemos una y aquí vemos otra. Incluso esta también tiene efectos citopáticos del virus. En esta otra, menos aumento, vemos tres o cuatro células que tienen los efectos de la infección por HPV y que es de bajo grado. Aquí vemos una binucleación con alo de tasa y otra. Aquí tenemos otro alo claro, otro aquí, otra binucleada con alo claro. En esta otra podemos ver las irregularidades del contorno de la membrana nuclear y la condensación citoplasmica alrededor produciendo esta retracción. Aquí también vemos efectos del virus. Observese también el hipercromatismo del núcleo. Esta es una hematoxilina de osina y una lesión de bajo grado correspondiente a una biopsia de cuello uterino. Vemos que existe una marcada coelocitosis. El núcleo está en el centro y existe un espacio claro alrededor. No se ven mitosis atípicas. Esta fotografía es a mayor aumento y vemos las características nucleares de esta célula. Vemos cómo hay irregularidades, cómo hay halos y, como en general, hay un aumento de la relación de un núcleo citoplasma. Aquí vemos otra lesión de bajo grado teñida con hematoxilina de osina. Observese las multinucleaciones, que son frecuentes, y los halos perinucleares. Aquí otra, vemos cómo la proliferación de células basales para basales se circunscribe al tercio inferior del epitelio. Y los cambios coelocíticos se producen en el resto del espesor del epitelio. Aquí vemos otra, a bajo aumento, en la que los cambios son más sutiles, pero bien visibles. Fíjense aquí cómo se ven los efectos de la coelocitosis, perfectamente. Y cómo aquí quedan jirones de epitelio endocermical normal. En cuanto a la progresión de una lesión de bajo grado hacia una lesión de alto grado, recordad que, como hemos dicho antes, la mayoría regresan antes del año, como mucho antes de los dos años. El tipo que mayor riesgo de progresión tiene es aquellas lesiones que están producidas por el tipo 16 de HPV. Pero existen otros factores que también influyen. Esto es más probable que ocurra en personas mayores, fumadoras y con inmunosupresión. Y recordad que no hay test diagnóstico definitivo para predecir qué lesión de bajo grado progresará ni siquiera la P16. Pueden ver más imágenes en esta dirección de Internet. Son imágenes en Flickr, son mías y que están a su disposición. Muchas gracias por su atención.